Es la senadora Gabriela Cuevas Barrón, senadora de la República por el Partido Acción Nacional. Te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. El día de hoy hiciste un pronunciamiento allá en la Cámara de Senadores al respecto de la migración. ¿Nos podrías platicar un poco en qué sentido? Pues mira, Eduardo, hoy México está viviendo una realidad que va cambiando y que no pareciéramos estar acorde a estos cambios en estos nuevos tiempos. Tradicionalmente fuimos un país expulsor de migrantes. ¿Cuántos de nosotros, de quien nos escucha, no tenemos algún familiar o un amigo viviendo, por ejemplo, en los Estados Unidos? Se calcula que hay 35 millones de personas mexicanas o de padres o abuelos mexicanos viviendo en los Estados Unidos. Y México, por ese tipo, precisamente, de datos, deberíamos estar mucho más familiarizados y sensibles con lo que está forzando a la gente a migrar y también con lo que vive la gente en el proceso migratocio. Que esto es el proceso que vive desde la comunidad de origen, las causas que están obligando a las personas a migrar. Nadie migra por gusto ni arriesga su vida por gusto. Todo el problema que existe en el tránsito y, por supuesto, también las políticas, más bien la carencia de políticas de acogida en las zonas de destino. Y hoy México, te decía, Eduardo, que ha cambiado esta realidad. Porque ya no somos solo el país expulsor. Somos un país de tránsito y somos, desgraciadamente, un país de deportaciones. El año pasado México ya deportó a más centroamericanos que Estados Unidos. Es decir, mientras nos quejamos en la frontera norte y decimos que en Estados Unidos no se respetan los derechos humanos y que cómo nos han deportado con nacionales, la realidad es que en la frontera sur nosotros tenemos peores acciones y es urgente que hagamos algo. Tanto la clase política y, por supuesto, el gobierno, pero también como sociedad, porque se empiezan también a detectar en algunas encuestas ya algunos patrones de discriminación y de xenofobia, insisto, paradójicamente en un país donde pues ya hay 35 millones de con nacionales o descendientes de con nacionales viviendo en nuestro vecino del norte. Mira nada más de qué tamaño es la situación. Dentro de esos estudios e investigaciones que se han hecho, senadora, ¿cuáles son los estados de la República Mexicana que más expulsión tienen de con nacionales hacia el extranjero? Pues siguen siendo los mismos, Eduardo, aunque la tasa migratoria de México con Estados Unidos ya es una tasa cero en los últimos cuatro o cinco años. Es decir, han migrado menos mexicanos a Estados Unidos y también la cifra es un poco engañosa porque ha habido más de dos millones de mexicanos deportados durante el gobierno de Barack Obama. Sí. Entonces, digamos, en términos como estadísticos furios, la tasa migratoria ha sido cero en los últimos años, pero los estados que siguen expulsando a migrantes, siguen siendo los mismos, sigue siendo Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, el Distrito Federal, Tlaxcala, Norte, Oaxaca, también, por supuesto, el sur de nuestro país, se presenta también un nuevo fenómeno que es el de la migración interna o las personas internamente desplazadas que son personas que tienen que salir de sus comunidades porque son ya sea obligadas o amenazadas por el crimen organizado, otras por cambios o por fenómenos naturales, pueden ser producto hasta del cambio climático y otros por migración forzada por causas económicas. Sí. Y lo vemos en términos, por ejemplo, de la más grave que puede ser la del crimen organizado, algunos académicos dicen que hay hasta 280 mil migrantes o personas internamente desplazadas, es decir, mexicanos, que están todavía dentro de México, pero que tuvieron que hacer esa migración forzada y dejar sus comunidades. Y está este fenómeno también de la población centroamericana que quiere cruzar por México para llegar a los Estados Unidos. Al sueño americano, ¿no?, que muchas veces se convierte en la pesadilla de los latinoamericanos. Así es, y en ese sentido, las cifras que dan algunas ONGs, por ejemplo, en materia de violencia a las mujeres, calculan que hasta el 80% de las mujeres, desde niñas, jovencitas, mujeres más grandes, son violadas en su tránsito por México. ¿Cuántos migrantes no han sufrido mutilaciones por accidentes o por distintas razones? ¿Cuántos de ellos también, bueno, recordemos San Fernando, o recordemos también muchas de las matanzas que se han dado a migrantes y que permanecen anónimas y casi casi en el olvido? Sí, lo que sucede constantemente en La Bestia, ¿no?, cuando viene del sureste mexicano. Y que ahora ya La Bestia está, por decirlo así, bardeado. El gobierno construyó un moro de concreto y entonces es más difícil acceder a La Bestia. Y no sería muchísimo mejor que el gobierno mexicano les pusiera transporte para que se vayan, bueno, en camiones de estos de servicio público federal hacia la frontera para que no hubiera este maltrato, estas violaciones, robos, y que indiscutiblemente al gobierno mexicano le sale mucho más caro realizar las investigaciones que el darles un libre tránsito hacia la frontera de Estados Unidos. Pues mira, Eduardo, quienes creemos en los derechos humanos coincidimos contigo. Y quienes creemos en los derechos humanos creemos que el derecho a migrar y el derecho a no migrar debe ser un derecho humano. Y que además la Constitución mexicana lo establece, ¿no?, el libre tránsito para todas las personas. Sí, nada más que este gobierno no coincide con estas opiniones, Eduardo. Entonces lo que sucede es que en lugar de permitir el libre tránsito están las deportaciones masivas. Como te comentaba, en 2014 México tuvo más deportaciones que Estados Unidos. Sí, y además que es un negociazo para quienes manejan esto de la migración, ¿no? Pues mira, por la pregunta para algunos polleros y eso sí, pero para las autoridades también representa un costo muy importante porque al final hay que recordar que nuestra frontera con Guatemala y con Belice es una frontera porosa. No hay forma de que se solucione una puerta giratoria. Insisto, como mexicanos lo deberíamos saber. Hay 35 millones de conacionales o descendientes de conacionales en Estados Unidos donde existe un muro y donde existen todas las opciones para evitar la migración. Y en nuestra frontera sur, nada más es estar deportando y deportando gente con todos los riesgos que eso conlleva. ¿Cuál debe ser la puerta? La puerta tiene que ser un cambio en las políticas a nivel regional. Primero, abatir las causas que originan la migración. Eso es a lo que me refería con el derecho a no migrar. La gente no migra por gusto, pero sí migra por pobreza. Porque, por ejemplo, Honduras se encuentra uno de los países más peligrosos y más violentos del mundo. Porque El Salvador también tiene cuestiones de inseguridad muy complicadas. La gente migra porque no tiene oportunidades de desarrollo en sus comunidades. Es decir, son una serie de factores que si hubiera mayor inversión en las comunidades de origen, pudiera evitarse este flujo de personas. En el caso de México, lo mismo, invertir en esas comunidades de origen en Puebla, en Guanajuato, en Zacatecas, en Chiapas, Oaxaca, Guerrero. ¿Cómo hacemos un buen fortalecimiento a nuestras instituciones que cada día están más deterioradas? ¿Cómo generamos mejores condiciones de educación para nuestros niños? ¿Cómo se le da acceso a microcréditos, especialmente a mujeres que son las que se han quedado solas en las comunidades de origen de migrantes? Sí, pero este tipo de políticas parece que no las ve el gobierno y prefiere invertir en manejo policíaco y andar deportando que en lograr soluciones de fondo. Sí, fíjate que hoy en la mañana leía un artículo de Lilia Cacho publicado en Aristegui Noticias. Me llamó mucho la atención de cómo ella describe estos vínculos de crimen y poder entre el PRI y sus gobernadores PRIistas. ¿Qué hacer desde el Senado de la República, tú como senadora, Gabriela Cuevas Barrón, para disminuir esta situación lacerante para los migrantes? Yo creo que el tema de la corrupción, Eduardo, es el gran cáncer de este país. Lo más visible es la inseguridad y lo vemos en las muertes y en el narcotráfico, pero si no hubiera corrupción y México tuviera un verdadero estado de derecho, esos criminales estarían en la cárcel, en lugar de estar haciendo negocios o estando metiéndose a las policías o a la política o a distintos negocios. Yo creo que la corrupción no es privativa únicamente de la clase política, sino que se encuentra ya muy arraigada en nuestro país. No coincido con el presidente Peña en eso que es cultural, porque es a lo que tiene que cambiar. México no puede ser un país de primer mundo ni un país justo mientras la corrupción siga generando los problemas que nos genera. Y esto no discrimina partidos, insisto, no discrimina profesiones, y lo que vemos es que no existe una verdadera solución porque no ha habido pues las personas al nivel probablemente de poder tal que decidan cambiar las cosas desde arriba. Creo que eso es lo que nos hace muchísima falta. Quien empiece por poner los ejemplos, porque, por ejemplo, tú hacías un llamado muy valioso que la gente denuncie y decías que se denuncie aunque sea nada más de manera de denuncia pública. Sí. Ir a través de los medios. Lo correcto sería que todos pensáramos que ir a denunciar ante una Contraloría o ante un Ministerio Público fuera el mecanismo adecuado. Sí, pero sucede ahí mucho que da miedo, ¿no?, o da terror. Por supuesto. Porque cuando vas y lo haces es un viacrucis, por principio de cuenta, darle seguimiento a esa denuncia, amén de que te llamen los mismos involucrados y te amenacen o te causen daño, ¿no?, como ya ha sucedido en tantas y tantas personas. Y porque hay también impunidad de diseño. Es decir, las Procuradurías y las Contralorías tienen jefes, los ponen el presidente, los ponen los gobernadores, no los ponen los ciudadanos. Entonces, hay desde ahí un jefe que, pues, nos queda claro que es el primer intocable o los primeros intocables de nuestro país. Claro, y que siguen siendo los funcionarios públicos, ¿no? Ajá, y si eso lo traducimos, por ejemplo, la parte migratoria, ¿cómo afecta? Supongamos, te decía, hay ONGs que denuncian que el 80% de las mujeres son violadas en su tránsito por México. Si una de estas mujeres deseara ir al Ministerio Público para hacer su declaración y pedir que se le hagan todos los exámenes y demás médicos que deben ser atroces, lo primero que le van a decir es que se identifique. Y cuando no tenga con qué identificarse, además de todos esos viacrucis de las violaciones, las denuncias y demás, la van a detener y a deportar. Sí, y la dejan en defección porque lo que sucede aquí en México es que en el caso de los migrantes, cuando son detenidos, pues ni tienen plazo, ¿no?, para que se les siga un juicio justo. Pues es que más que un juicio, ya ni siquiera se hace así, se hacen las deportaciones de manera muy rápida, se pide la intervención de los cónsules de los países para que puedan ir a identificarlos y demás. Es decir, hay sí un mecanismo muy coordinado, creo que cada día es más visible, por ejemplo, la parte del Instituto Nacional de Migración, yo ahí sí reconozco que se han hecho algunos avances desde la administración anterior, se crearon los oficiales de protección a la infancia, ya hay observadores casi permanentes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en las estaciones migratorias, y hay algunos avances, pero el problema migratorio real no está únicamente en las estaciones migratorias, sino en todas aquellas decenas o centenas de personas que están tratando de cruzar nuestro país y que están expuestas a los peligros que nosotros conocemos y que no hay después forma de que encuentren protección. Esa es una parte también que sea muy importante en la que tiene que ver con el tránsito. Por último, las comunidades de destino. ¿Qué no podemos en México tratar a los migrantes como nos gustaría que trataran a los nuestros en los Estados Unidos? Sí, sin duda, ¿no? Yo creo que sería de elemental congruencia. Es más, en México no vamos a llegar a tener 35 millones de migrantes de algún otro país. Nosotros sí los expulsamos del nuestro. ¿Por qué no empezamos nosotros a tener políticas humanitarias y podemos también dar ejemplo de lo mucho que hemos aprendido por la mala? A nadie nos ha gustado que se vayan nuestros familiares o nuestros amigos a vivir otro país por falta de oportunidades o por violencia o por distintas razones. Empezamos nosotros a poner ejemplo en un mundo donde hoy una de las crisis más grandes es precisamente la humanitaria. Si lo vemos a nivel ya de trascendencia global, no solamente Centroamérica, hoy Siria, que lo podemos ver muy lejos, pero Siria es una de las crisis humanitarias más importantes que ha existido en la historia moderna y a pesar de que de Siria, por ejemplo, vamos a ponerle datos, de Siria a Jordania ha sido un millón de refugiados. Jordania es un país que tiene el tamaño de Oaxaca. Si a Oaxaca le metemos un millón de refugiados, bueno, en México sería imposible pensarlo. Pues sería prácticamente la población total del Estado, ¿no? Así es. En Jordania, entonces no creas que cambian mucho las proporciones. Claro. Ahora, si lo vemos en otros temas, Jordania, siendo un país del tamaño de Oaxaca, también está el caso de la Unión Europea, donde hay un gran escándalo por la entrada de un millón de refugiados. Sí. Puede ser muy relativo el tema de los números, pero si lo vemos, el debate es por un millón de refugiados, ya sea en Jordania o en Europa. Pero en México hemos tenido la gran cifra de solo tener quince refugiados en años. Sí, pero en lo interno estamos hablando de casi doscientos ochenta mil desplazados. Entonces, el problema, si es mayúsculo... Nuestro problema, un problema humanitario nuestro, también un problema de una deuda con la humanidad, que no sabemos entender lo que son las grandes tragedias. Por supuesto. Senadora Gabriela Cuevas Barrón, yo te agradezco muchísimo el que nos tomes la llamada, como siempre, pero me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondemos en materia de derechos humanos. Claro que sí, con muchísimo gusto, Eduardo. Estamos a tus órdenes. Te agradezco infinitamente.